Vamos, hijito, vamos ¡Infeliz! Ni creas que te vas a escapar de mis manos Pero espera a que te alcance ¡No huyas! Tranquilo, hijito, aquí está tu papá para cuidarte, ¿sí? No, papi, tengo mucho miedo Tranquilo, mi amor, ya vamos ¡Nunca te vas a escapar de mí! ¡No corras, que igual te voy a alcanzar! ¡Nunca te vas a escapar de mí! ¡Nunca te vas a escapar! ¡Nunca te vas a escapar! ¡Espera, cobarde! ¡A tu culpa me nació en pie! Pero vas a volver Su hija, su hija, su hijita Ay, júdeme, por favor Que su hija me quiere pegar ¿Pero qué te pasa, Yaúl? ¿Qué son esos gritos? ¿Por qué vienes a molestarme? A esta hora de la mañana así, gritando como si fueras hembra ¿Que no eres un hombre o qué? Ay, 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 cuñadita, cuñadita Te ves demasiado patético al estarle pidiendo ayuda a mi mamá ¿Que no puedes defenderte tú solo? Ya deja de estar viniendo aquí a la casa y estarnos molestando ¿Que la niñita no puede defenderse de una mujer? Y amárrate bien los pantalones, ya no enséñale quién manda Ya basta, Yaúl Yo no tengo por qué estarte solucionando tus problemas Mira, aprende de mi hijo Él sí es un hombre Y hace respetar su casa Y se hace respetar con su mujer Y no anda por ahí Haciendo lo ridículo como tú No me parece justo que un hombre maltrate a una mujer Mis padres a mí me han enseñado que Un hombre de verdad Cuide y protege a su mujer Que a una mujer no se la debe de topar Ni con el pétalo de una rosa Ay, 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 ay Si dices tan hombre, ser tú Entonces, ¿por qué no la pones en su lugar a mi hermana? Y enseñarle que nosotros, pues los que mandamos a la casa somos nosotros Y que empieces a domar bien a una mujer Pero si quieres, pues, para enseñarte Cuñadito Ya, ya, yernito querido Es mejor que te vayas a la casa A seguir haciendo el ridículo Y a seguir siendo el buen amo de casa que eres Porque yo no voy a hacer nada por ti Y me alegra que mi hija te maltrate por ser un cobarde Qué equivocados de verdad que están familia Yo esperaba contar con su ayuda, pero ya veo que no obtendré nada de ustedes Solo recuerden algo Que Dios creó a la mujer para que nos cuide y nos proteja No para que sea nuestra sirviente Que el matrimonio es para toda la vida Es por eso que no puedo dejarla ni maltratarla Ya, 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 como tú digas, ¿sí? Y ojalá y mi hermana y te dé más duro por no saber Que en la casa somos lo que mandamos nosotros, pues, los hombres Ándate, ándate Ven a tu casa, ven Arregla tus problemas en tu casa Me faltaba más Dices ser un hombre así como dices ser Entonces, ¿por qué no la pones en su lugar a mi hermana? Y enseñarle que nosotros, nosotros los que mandamos a la casa somos nosotros Y que empiece a domar bien a una mujer ¿O acaso no puede sino para enseñar? ¿Qué pasó, amigo? Papi, tú no me he querido de mi mamá ¿Por qué te va a pegar? Tranquilo, hijito, despreocúpate De hoy en adelante las cosas ya van a cambiar, ¿sí? Vamos, entremos a la casa ya Al fin regresas, cobarde ¿Qué crees? ¿Que te iban a recibir con este niño? Muy equivocado Pero ahora vas a sentir mi furia por haberme abandonado Ya, entra Mi amor, por favor, no grites Que el niño está presente Hazlo por él, por favor Deja de estar lloriqueando Y vete a lavar la ropa Que necesito que esté limpia para el sábado Yo tengo una farra con unos amigos Ya, mi amor, está bien Ya, yo iré a lavar la ropa Pero, por favor, quédate con el niño Mientras yo voy a lavar la ropa en el río, ¿sí? Que yo me quede con este mocoso Estás muy equivocado Tú fuiste el que quiso tener hijos Yo no Además, yo estoy cansada Voy a ver la novela Así que tú, rapidito Te me vas a lavar Te me vas a lavar Ya Vamos, mi niño A lavar la ropa en el río, ¿sí? Te prometo que la pasaremos muy bien, ¿sí? Mira, me lavas la ropa rápido Que yo necesito que vengas a cocinar Estoy con hambre Por tu culpa voy pasando hambre Ya, esposa mía Tranquila Pero ya no estés enojada conmigo ¡Qué rápido! Váyanse los dos Pero los quiero ver aquí ¡Gracias! Espera, mi hijito, aquí, ¿ya? Siéntate un momento ahí Ya, voy a ver a tu mamá ¡Mujer! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el vecino está en nuestra cama? ¿Acaso no es obvio lo que está pasando? ¡Vete a prepararnos comida! ¡Que tenemos hambre! Sí, mejor anda a preparar algo Porque... Ay, yo también tengo hambre Tranquila, mi amor Este nos va a preparar qué comer No puedo creerlo, de verdad Eres una descarada ¿Descarada? A mí no me vas a decir lo que tengo no que hacer Mejor vete a hacer lo que te digo Te recuerdo que esta es mi casa Yo la heredé de mis padres ¡Te fuiste! ¡Quiero que lo hagas rápido! Sí, es verdad Eso es tu casa Eso es tu herencia Pero ya me cansé de ti Así que en este preciso momento Me voy a largar de esta casa Porque ya no te soporto No voy a seguir siendo tu burla Mira Tú haces lo que yo te digo Eres mi esposo Y vas a estar hasta el último día de tu vida conmigo Lárgate a ser rápido Si no quieres que te dé tu merecido por respondón Ya, ya, mi amor Ya Ya voy a prepararles de comer Perdón Ay, está lento que no se apura Vamos a ver, mi amor Que yo estoy con hambre ya ¿Qué fue mi comida? ¿Por qué te amaras tanto? No te apuras Inútil Sí, mi amor Ya está lento Siéntese Ya le sirve Siéntate, mi amor Espero que esté Bueno para nada Y ha hecho algo bien Espero que les guste Sí, vete, mi amor Mira ¿Qué haces parado aquí? No soporto verte llorar Anda, busca qué hacer Ya Mujer ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el vecino está en nuestra cama? ¿Descarada? A mí no me vas a decir lo que tengo, no que hacer Mejor, vete a hacer lo que te digo Mejor, vete a hacer lo que te digo Papito, yo no lloro Sé que gracias Porque soy muy feliz Gracias, hijo De verdad, muchas gracias No te preocupes que Hoy empezará una nueva vida para nosotros ¿Sí? Vamos No puedo seguir soportando Tanto maltrato de tu parte El día que te prometí en el altar Amarte y cuidarte Lo hice con el corazón Pero sin embargo Tú no lo valoraste Me voy con nuestro hijo Y te dejo libre Para que puedas ser feliz Y no ser yo el culpable De tus amarguras Te deseo la mejor felicidad del mundo Y recuerda Que siempre te amaré Adiós ¿Quieres tomar algo, mi amor? Ay, sí Tengo mucha sed Oye Tráenos dos cervezas Que tengo sed Sirva para algo Que yo no lo soporto ya Oye Anda a ver a tu empleado Yo de verdad Tengo mucha sed No te preocupes Ahora lo haré ¿Qué? ¿No viste lo que te pedí? ¿No viste? Alguien se fue Ay, no se apuren ¿Qué están haciendo? Oye ¿Y qué pasó con mi cerveza? Mi amor, mira Mi esposo se acaba de alargar de la casa Al fin nos deja la casa para nosotros solos Y podemos vivir juntos, mi amor Espera, espera, espera Vamos a dejar las cosas bien claras Yo jamás estaría con una mujer como tú No puedo esperarme de ti Te has visto en un espejo Yo soy mucho hombre para ti Tú solo fuiste un pasatiempo ¿Qué te pasó? A mí me respetas A mí No me vas a venir a faltar el respeto Como lo hacías con tu esposito A mí me respetas ¡Lárgate! ¡Lárgate tú también! Yo no necesito a nadie para ser feliz ¡Lárgate y no vuelvas nunca! ¡Lárgate! 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 Monserrat, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué estás así? Estás tan grande y tan lindo Y yo sin poderte abrazar con mis dos brazos Mira, lo lamento mucho, pero de verdad, dime, ¿qué te pasó? Perdí mi brazo en un accidente El mismo brazo con el que te maltrataba Me arrepiento tanto de haberlo hecho Monserrat, a pesar de todo lo mal que viví contigo Nunca, pero nunca te decía el mal De verdad, lamento mucho lo de tu brazo Por favor, perdóname Prometo ser la mujer que anhelaste Dame una oportunidad Papito, ella no quiere estar aquí porque ella solo te quiere pegar No, hijito No digas eso Jamás los voy a lo estimar Lo siento mucho, Monserrat, pero estoy muy bien estando solo y así quiero seguir Si quieres puedes seguir una terapia para que aprendas a pedir perdón y a perdonar a los tuyos Perdóname, te lo suplico Yo de verdad te perdono, pero yo ya no quiero estar contigo Lo siento, pero tengo que ir a bautizar a mi hijo Valora a la persona que te cuida y se preocupa por ti Porque no sabes cuándo lo vas a perder Recuerda, las parejas son un apoyo, no nuestros esclavos